Hola a todos mis amigos lindos, mi nombre es Ayona Santana, yo soy cantante, vivo en Canadá pero soy venezolana, llegué a Canadá con 12 años y soy la historia de muchos latinos en este momento que viven afuera pero mantienen esa identidad latina como que viva dentro de ellos y para mi pues sobre todo a través de mi música, soy una chava muy simple la verdad pero muy alegre, me gusta vivir en el presente, disfrutar de la vida y pues hacer, tener experiencias conmigo, como esta es mi primera vez en Argentina, en Buenos Aires, estoy de gira de prensa, disfrutando de todo lo bonito, me encanta la energía de Buenos Aires, me encanta la vibra, me encanta la gente y pues paso por aquí para saludarlos a ustedes y contarles un poquito sobre mi. La música siempre fue una gran parte de mi vida desde pequeña, mi familia es muy musical, entonces en todas las fiestas familiares teníamos a mi tío que tocaba el piano y cantábamos canciones con él, canciones venezolanas pero también canciones de musicales que me encantaban desde pequeña y mi mamá que también canta, mi tía, mis abuelos, que de hecho mi abuelo es súper cantante de tango, para los que les gusta el tango y nada, empecé con una conexión muy fuerte a la música también desde pequeña, me gustaba mucho la actuación, me gustaba mucho ver televisión pero más porque a mí me da curiosidad ver a los actores y cómo ellos llegaron a ese momento, entonces mi mamá en eso se dio cuenta desde pequeña que a mí me gustaba y me metió en clases de actuación, me metió en clases de música, de trisolfeo, de guitarra, de piano, de canto, de ballet y empecé con el baile también y de modelaje y eso era a lo que yo me dedicaba, o sea, de deportes no me hablé mucho porque me encantan los deportes, me encanta el fútbol pero para hacer deporte pues soy un poco difícil, pues soy más artista y nada, ahí empecé, también empecé a componer desde muy pequeña pero no me tomaba esas canciones como que en serio, hasta los 16 años por ahí que ya estaba en Canadá que dije, sabes que me gusta hacer esto y quiero mostrarle esto a la gente y a los 18 lancé mi primer tema que se llama Mejor Sola que la verdad, o sea, si me lo muestras ahora me da un poco de pena pero también le tengo un lugar muy especial en mi corazón a ese tema porque fue el tema con el que empecé y explore como que mi estilo musical donde estaba mezclando géneros de música latina también con música hip hop, hip hop, lo que yo escuchaba también en Canadá nada, lancé mi primer tema, desde ese momento no he parado, he seguido lanzando temas, me gané un premio en los Latin Awards Canadá que es un premio súper prestigioso y me lo gané sin tener equipo ni nada, o sea, solita yo, que eso fue un shock, no me lo podía creer y de ahí me contactó el equipo con el que trabajo en este momento, empezamos a trabajar juntos, tuve toda la pandemia como para crear mi estrategia y lo que quería hacer porque ya yo había lanzado muchos temas y un álbum completo, pero quería hacer algo nuevo, como que desarrollarme aún más como artista entonces lancé, pues trabajé en dos temas, Fronteo, que fue el que lancé antes, este año en marzo, y La Santa, que es mi nuevo tema y trabajé en lo que quería hacer, lo que quería que fuera el concepto del videoclip, de esos dos videos trabajé en la producción, en el mastering, todo, grabamos los videos y este año cuando se terminó la pandemia pues venimos fuerte con esos dos temas y en eso ando Batichica, porque siempre que yo veía películas de Marvel, siempre eran los superhéroes, eran hombres y fue hasta que cuando yo descubrí a Batichica que dije, es una mujer, y pues me inspiró Naruto, definitivamente Naruto, porque pues era mi crush La mujer maravilla de mi vida es mi mamá, porque ella siempre me impulsó muchísimo a seguir adelante seguir mis sueños, mi carrera, cuando todos los demás me decían que no, y eso me inspiró a llegar a ser la persona que soy hoy en día Todos son muy emergentes, siento que el bullying y la discriminación sería el tema que más me habla a mí porque pues es algo que yo he vivido como inmigrante, como ciudadana del mundo y me parece que es algo con lo que están lidiando mucho los jóvenes en este momento y no solo los jóvenes, le puede pasar a cualquier persona y es algo que a mí no me gusta y me parece que tiene que parar, sobre todo también con las redes sociales siento que es una plataforma positiva, pero también puede dar un poco de negatividad y pues, sí, dile no al bullying Yo vería una película de superhéroes tipo la de Marvel porque, bueno, me encantan y los superhéroes son súper lindos Historitas seguramente, porque me encanta escribir Este tema de la santa se trata de que no nos metan en una cajita a nosotros las mujeres siempre nos quieren decir que si tenemos que cumplir con un tal estereotipo o ser de tal manera, pero nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana entonces de eso habla la santa, está en todas las plataformas digitales el videoclip está en Youtube, vayan a verlo, está brutal le vetí todo mi corazón y lo hice para todos ustedes